Las mentiras, mentiras son, pero aquí las hacemos realidad, la mentira perfecta. Hola Maxi, que eres nuevo de Radio Fisherton, te saludan. Hola Elena, hola Maxi, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me alegro. ¿Estás en Uruguay? Estoy en Uruguay, sí, sí. ¿En qué localidad? Estoy en Carmelo. Ajá, bien. No, pero vine unos días a descansar porque justo con esto de la película Fontana Rosa, en mi caso con la filmación y después con el evento, fueron semanas bastante ajetreadas. Ajá, está bien. El lunes estaré de vuelta, ya estoy editando y estoy en la postproducción. Ajá. Bien. Que son unos poquitos días de descansar. ¿Para cuándo va a estar listo el film? Mira, la película tiene un objetivo muy claro de estreno que es, a ver, el 19 de julio de este año, se junta en 10 años de la partida del negro Fontana Rosa. Ajá. Ajá. La película tiene prevista dos eventos grandes de Aván Premier, uno en Rosario. Ajá. Y el otro en Buenos Aires. Un 17 y 18 de julio van a ser, no sé cuál va a ser el orden. Sí. Después, para todo el público, el estreno en salas está previsto unos 10 días después, es decir, cuando terminan las vacaciones escolares, ¿no? Las vacaciones de viernes, claro. Está bien. Bueno, para la audiencia que tal vez se escucha el nombre de Juan Pablo Buscarini, ya lo tiene presente. Juan Pablo Buscarini es productor cinematográfico y director. Fue director del Ratón Pérez, una película animada que en alguna entrevista me dijiste el ratón más caro del mundo o algo por el estilo, una vez que tuvimos oportunidad de charlar acá en los estudios. También, en el año 2014, pudimos ver una muy buena película que fue rodada en la República de los Niños en La Plata, el inventor de juegos de la que participaron un pequeño talento que hoy ya viene desarrollando mucho trabajo, que es David Masuz, que hace el personaje de Bruce Wayne en Gotham, y Joseph Fiennes, el famosísimo actor de Shakespeare Apasionado, y una participación especial de Asner, uno de los actores épicos americanos. Ahora ya estamos trasladando acá a Rosario esta vinculación en el que se habla sobre Fontana Rosa y lo que se dice de un ídolo. Y vos has dicho que para vos Fontana Rosa es sinónimo de ídolo y pasión. Me gustaría que eso transmitas lo que te genera. Bueno, a ver, yo creo que el negro Fontana Rosa es una combinación muy particular porque es el talento y la calidad muy bien conjugado con lo masivo y lo popular, ¿no? Cosa que muy pocos, en cualquiera de las vertientes de la cultura y las artes del espectáculo muy poca gente logra. A Fontana Rosa, gran parte del país, no solo de Rosario, lo reconocía como un gran humorista gráfico, tuvo por años y años sus chistes diarios en Clarín, como sus historietas Inodoro Pereira, Búguel Aceitoso. Pero desde los años 80 él empezó una carrera que fue creciendo y logrando adeptos no solo en Argentina, en toda Iberoamérica, con sus libros de cuentos, ¿no? Sí. Y para mí, digamos, cualquiera... La lectura de Fontana Rosa... Yo más, tengo que confesar algo. Siempre me ha gustado leer, pero creo que debe ser Fontana Rosa uno de los pocos autores que he releído. Más allá que he leído muchísimos libros que son maravillosos... A ver, sí, a mí me parece una joya cien años de soledad, pero lo leí una sola vez. Sí. Borges, lo que he leído, lo leí siempre una sola vez, ¿no? No he releído. Y, sin embargo, con Fontana Rosa me causaba tanto placer y especialmente sus libros de cuentos que no de haber habido viaje. A mí me ha tocado por mi profesión los últimos 20 años viajar muchísimo y siempre me llevaba algunos de sus libros que él sacaba periódicamente, ¿no? Uno cada dos años de cuentos y me divertía solo en un aeropuerto leyendo y releyendo sus cuentos, que me parecían geniales. La verdad que los leía por el simple placer de la lectura, ¿no? Recién hará cinco o seis años me empezó a pasar por la cabeza la idea de lo que tenía, si bien había otros que ya lo estaban encarando en algunos otros proyectos, de la posibilidad de generar algo que tendría que ver con llevarlos al cine, ¿no? En este caso, el cuento que desarrollás vos, no he sido claro para audiencias, con ese sarcasmo que tenía el negro Fontana Rosa en su desarrollo de cuentos, cuenta la historia, una historia de un personaje de un pueblo que era muy agraciado a nivel personal en cuanto a sus dotes y toda una relación que se va produciendo con un enano que llega al pueblo y, viste, hay que ver el mito del enano. ¿Quién porta más acá, el grandote o el enano? Y tiene un final muy sarcástico y está protagonizado por Daddy Brieva, el espacio que hace Juan Pablo dentro del film. ¿Elegiste vos el cuento? ¿Cómo fue la selección? Sí, el cuento lo elegí yo. Mirá, en realidad nos propusimos esto. Dijimos, bueno... A ver, te cuento algo que di un poquito antes de la idea, que tiene que ver con que... A mí, si bien en Fontana Rosa... Fontana Rosa escribió tres libros de... Y a mí siempre me parecía que el cortometraje era, digamos, la transcripción más honesta y más fiel de un cuento de Fontana Rosa. Sí. Que la idea, a veces, de querer convertir un cuento de 10, de 15 páginas en un libro, en un largometraje, ¿no? Eh... Implicaba estirarlo o tratar de dar una dimensión que, naturalmente, el cuento no tenía. Me parecía que los cuentos de Fontana Rosa iban a ser más efectivos en... Convertiéndose en cortos. A partir de ahí surgió la idea de decir, bueno, hagamos una película de ser la suma de cortos. Uh-huh. Y también hubo otro factor en el medio que era, eh... En algún momento nos pusimos a pensar cuántos en Rosario, digamos, se pueden entrar dentro de la calificación, decir, bueno, directores de cine. Sí. Eh... Poniendo como... No sé... Como... Como condición que hayan ya hecho o dirigido alguna película, un largometraje de ficción. Ajá. Eh... Ese número daba 8. Más Pablo Rodríguez Jauregui, que había codirigido un largo animado. Sí. Que se llama Anima Buenos Aires. Que además tiene una gran trayectoria de animación. Entonces, ante la posibilidad de eso dijimos, bueno, vamos a autoconvocarnos. Bueno, yo motoricé un poco el proyecto. Hablamos los 9. Eh... Al final quedamos 6, porque por agenda, además de los que sabemos que hoy estamos dirigiendo, que son Postiglione, Molina, eh... Néstor Zapata, Hugo Grosso, Pablo Rodríguez Jauregui y yo, a esta lista de rosarinos nacidos o viviendo en Rosario, con una película en su haber como para hacer convocados, se sumaban Fito Paez, Rodrigo Grande y Julia Solomono. Ajá. Eh... Bueno, Fito está con sus temas ya más de estos años focalizados en la música. Rodrigo con la película. Julia vive en Nueva York, estaba estrenando una película. Ajá. Y no podía por agenda y a Rodrigo también estaba... Está en el turno. Quedamos 6. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, cada uno mande un mail. O sea, cada uno lea. Entendimos la propuesta. Era elegir el cuento. Eh... No hubo coinc... O sea, no... Por suerte, no hubo dos que se propusieran filmar el mismo cuento. Ajá. Mirá qué suerte. Yo elegí el mío. Yo elegí, no sé si ha sido claro. En realidad tenía un par que me gustaban, pero también ahí empezaba a haber condiciones de producción, de poderlo hacer. Todos tenemos un mismo presupuesto, que se reparten en partes iguales. Ajá. Y a mí me gustó... Bueno, no sé si ha sido claro que vos lo resumiste bastante bien. Tiene todo un costumbrismo. Es un poco... Entre comillas... A veces si uno cuenta y sabe el tema, dice... Uy, esto es medio riesgoso. Pero me parecía que justamente siempre... Había que lograr en la pantalla lo mismo que lograba Fontana Rosa, que no nunca caía ni en la chavacanería, viste, ni... Ni nada grotesco. Sí. Y... Y... Y bueno, yo propuse, no sé si ha sido claro, me regué, lo llamé a David Breva, le encantó. Y yo sí, por supuesto. A todos nos pasó lo mismo. Digo, la palabra Fontana Rosa es mágica. Digo, cuando Molina lo convocó en Grandinetti, cuando Postiglione llamó a Gastón Pols y a Julieta Cardinale, tenemos todos los actores, muy buenos actores, se acomodan, se hacen un hueco porque les fascina la idea de poder hacer algo con Fontana Rosa. Juan Pablo, te hace una pregunta, Elena. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo se da la selección, digamos, que pensás en David Breva? ¿O fue algo que venías pensando en varios y te decidiste por él? ¿O de una se te ocurrió? Mirá, a ver... Yo siempre consideré que Dady... Me alegré mucho cuando en el Ciudadano Ilustre, digamos, Dady tuvo también la oportunidad de mostrarse como no, en un rol que le generó bastante reconocimiento, incluso ganó el Premio Sur. O sea, yo siempre tenía ley... Tuve la postura de que Dady Breva, además que hace muy bien lo que hace, porque en mi Dachi le va muy bien, tiene unas dotes de actor que dan para mucho. Y después, cuando ya empecé a pensar, a mí de esa mirada general que uno siempre dice qué actor bueno para convocar... El cuento mío... El cuento es mío, el cuento de Fontana Rosa que yo elegí, ¿no? Sí, sí, se entiende. Es un tipo muy de pueblo, en realidad de club de barrio, muy simple, que está declarando en un juzgado, en el cual se siente muy incómodo, pero muy genuino. En la adaptación que yo hice, bueno, le asumí el rol de que era el bufetero de... porque Fontana Rosa en el cuento no definía cuál era su relación con los hechos. Yo puse como que era el bufetero, el encargado del bar, del club. Sí. Un poco testigo de todo. Pero el tipo declara. Y si hay algo que tiene lo de este mundo de Fontana Rosa, es ser genuino. Claro. Y David me parece uno de esos actores, y además, bueno, yo ya lo hice al corto, lo estoy produciendo, y estoy totalmente... Creo que la decisión fue muy correcta. Es de esos pocos actores que cuando hacen de alguien del interior o cuando tienen que actuar ese personaje, es muy verosímil, ¿no? Sí. A mí muchas veces, viste, hay otros muy buenos actores, pero que tienen por ahí una formación y una vida más ligada a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, siento en torno cultural que cuando querés que compongan a alguien, un tipo real del interior, que se traga la fe, que viste, que es un poco... Con poca formación. Hay muchos actores que yo siempre a veces digo, bueno, siento que lo están actuando más allá de que lo hagan bien, pero no me lo creo. Y a David, para el rol que le tocaba, para lo que pedí este cuento, yo me lo creo como un tipo simple, del interior, de barrio, y eso fue lo que razoné y por eso, Elena, yo lo elegí. Ahora, ya con el cuento filmado, estoy totalmente convencido que la elección fue... Sí, y justamente, o sea, a mí me pasa lo mismo, siento que te vende justamente eso ahí. Está en su esencia. Sí, tal cual. Es como es la esencia de ese formato. Además, tiene una chispa tan particular. Y el acento de Santa Fecina es como que no lo perdió, eso sigue siendo parte de su esencia. Sí, sí, sí. Además, la verdad que la chispa... Fue muy bueno el trabajo con él. Él me contó, digamos, que antes, en Didache, año 82, 83, que él venía por la universidad, venía a Rosario, empezaba a hacer teatro, hacía teatro un poco underground, vocacional, esos años muy politizados. Él fue y lo conoció a Fontana Rosa y le pidió, y él hizo como una especie de comedia musical o algo por inicio de los 80, basado en los primeros cuentos, porque a esa altura Fontana Rosa tenía escrito muy pocos cuentos y historietas. Entonces, pero, a mí en esa experiencia personal, Daddy, digamos, entiende, es alguien con mucha lucidez para sin perder esa... O sea, en el fondo, esa cosa de tipo simple, como estamos diciendo, y de su dicción, tiene una cabeza muy importante y una chispa, digamos. Y la verdad que me demostró otra cosa que me sorprendió, que era la capacidad de profundizar mucho en lo que estaba haciendo sin perder naturalidad. Así que respetamos mucho el texto del cuento, porque la verdad de Fontana Rosa era muy buena en sus textos, en sus diálogos, pero Daddy le agregó al personaje una cosa genial. Yo digo, te pedían la postproducción y todos los pocos que lo han visto no paran de reírse, digamos, en toda la... Ya nos dan ganas de verla. Sí, tal cual. Además noto como que es súper detallista, ¿no? Sí, Juan Pablo, excelente director. Antes hablabas de Daddy y su contacto con el Negro Fontana Rosa. ¿Tuviste contacto con el Negro Fontana Rosa? Sí, sí. No demasiado, pero sí, 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 lo conocí. Charlé algunas veces. Años... Especialmente en los 80. Porque además era un tipo... Pero por cercanía yo empezaba a hacer cine. Alguna vez hablamos con un amigo en común, en un bar. Yo nunca, pero nunca me... En esa época nunca me acerqué a él en relación a algo... o haberle pedido, haberle pedido derechos de algún libro. Ajá. O que le hace un proyecto. Me acerqué por esa cuestión en Rosario. Dije que él además era un tipo muy accesible. Sí. Todo el mundo habla... Bueno, no solo lo encontrabas en el Cairo... En la sede. Pero además lo encontrabas y ibas a un balneario ahí, me acuerdo que había uno que desapareció ahora, pero que estaba ahí por... Antes de la Rambla a Cataluña, y él iba a la tarde y te ponía a charlar. Siempre había algún amigo en común. No tuve ninguna relación entre comillas así, digamos, profesional de haber trabajado con él. Pero sí lo conocí, charlé. Está bien. Bueno, ahora despuntás el vicio con llevar a la pantalla grande este largometraje armado con los cortos que cada uno va desarrollando y no he sido claro. Creo que ya es muy sarcástico. Es muy... Esa mezcla de pueblo, como contaba Juan Pablo, dan ganas de verlo. Juan Pablo, gracias por este contacto. Ya cuando estemos sobre la época del estreno, nos gustaría volver a tener una comunicación contigo, invitarte aquí a los estudios. Y siempre es bueno ver. Y ya que estamos acá, aunque es una película que pasó hace tiempo, un par de años, invito a la audiencia. Estamos hablando con Juan Pablo Buscarini, quien no haya visto El Inventor de Juegos, The Game Maker. Búsquenla porque es una obra de arte para realmente disfrutarla y te vuelvo a felicitar por ese fin. Bueno, les agradezco mucho y siempre a disposición y los espero, los vamos a invitar para ese día 17, 18 de julio para que vayan a ir a la radio a la premiere a ver la película. Buenísimo. Ahí estaremos.